Te ha pasado que te dicen, no, fíjate que mi tipo de dieta no me funcionó, esta dieta en especial no fue la mía, este sistema de nutrición no es el adecuado para mí, mi nutriólogo no me funcionó. Vamos a hablar el día de hoy, sabadazo, sobre pretextos comunes de personas que obviamente usan este tipo de argumentos, no le cambies, vamos a hablar sobre esto en este tema hoy en ExaFit y la comunidad de dieta flexible, vamos a más música y regresamos. ¿Qué tal, cómo estás? Seguramente te ha pasado, te han platicado o has escuchado alguna vez a alguien quejándose de su alimentación, de su dieta, fíjate que este nutriólogo no me funcionó, fíjate que este sistema de alimentación no fue el mejor para mí, fíjate que este tipo de dieta no fue la indicada, no fue lo que me esperaba. Muchas veces son pretextos, muchas veces son cosas que simplemente es muy fácil echar las culpas a otros, vamos a hablar el día de hoy sobre eso, es culpa del nutriólogo, todo es culpa del nutriólogo o es que no te adaptaste a ese sistema de dieta. Soy Pepe Les Pérez, soy tu coach de nutrición, estás en ExaFit y la comunidad de dieta flexible, le vamos a más música y regresamos. ¿Qué tal, cómo estás? Soy Pepe Les Pérez y seguimos en ExaFit y la comunidad de dieta flexible hablando sobre el tema del día de hoy, mi nutriólogo no funciona, mi dieta no me sirvió, es realmente todo culpa del nutriólogo, es todo culpa del sistema de alimentación que escogiste por lo que no tuviste resultados. Fíjate, en la comunidad de dieta flexible y en Pocket Coach Nutrition que ya hemos asesorado a más de miles de personas ahí, es común y me preguntan siempre, no Pepe Les, oye fíjate que tu sistema dicen que está muy chingón, muchísimo éxito, sí, pero también te voy a decir la parte oscura es, no todos tienen el éxito, o sea, el entrar a un programa no garantiza que la persona que va a entrar esté realmente en el momento indicado para entrar, o tal vez que tenga las ganas de hacer las cosas que se tienen que hacer, o tal vez que tenga su vida resuelta para poderlo hacer. Te la pongo en un contexto que es muy normal, ¿cuántas personas no se han inscrito en un gimnasio? Pagas tu mensualidad, pagas un semestre, pagas un año adelantado, porque hoy sí le voy a poner empeño, dura una semana el gusto y ya no regresas, o sea, el que tú pagaras una mensualidad de gimnasio, del gimnasio del que tú quieras, nada más el Sport City, del Sport World, del que tú quieras, del gimnasio del lado de tu casa, el hecho de pagar no garantiza ningún éxito, ¿sí me entiendes? En un sistema de nutrición, inclusive ir con un nutriólogo tampoco garantiza ningún éxito si no se hacen las cosas que te piden constantemente, o sea, de nada sirve que yo pague mi gimnasio si nunca voy, de nada sirve que yo pague mi CrossFit seis meses adelantado si nomás fui a tres clases, de nada sirve que yo tenga el mejor programa de nutrición si no quiero hacer cambios en mis hábitos y en mi estilo de vida, de nada sirve que yo tenga al mejor nutriólogo del país, que esté conmigo siempre, si yo no quiero generar cambios en mi alimentación y no quiero generar cambios en mi ritmo de vida, o sea, de nada sirve si me están diciendo que tengo que pesar, por ejemplo, ¿sabes qué? Hoy de desayuno, para que esté balanceado, te tienes que comer, ¿qué quieres comer? No, pues pollo, tortilla, aguacate y verdura, no sé, ¿qué te gusta? Chayote, ah bueno, pues de pollo vas a comer 180 gramos, de tortillas van a ser tres tortillas, este de aguacate 65 gramos y este 200 gramos de chayote, no, pero no lo quiero pesar porque pues no tengo vasco, no tengo tiempo y resulta que entonces ya el segundo o tercer día, no, pues no, fíjate que no quería pollo, quería otra cosa y entonces empiezo a cambiar y empiezo a ajustar, pasan las semanas, pasan los meses y ¿qué crees? Es culpa de mi nutriólogo, fíjate que no, el sistema, esa dieta no me funcionó, ¿realmente hiciste todo lo que tenías que hacer? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, sabadazo, vamos a más música y no le cambies, estás en Exafit y la comunidad dieta flexible. Seguimos en Exafit y la comunidad dieta flexible hablando sobre el tema de hoy, de es culpa del nutriólogo, es culpa del sistema de alimentación, es culpa de la dieta, por lo que no tengo resultados. Seguimos hablando sobre esto, fíjate, muchas personas que también te digo entran de repente a nuestro programa, es curioso que me dicen, no Pepe, fíjate, tengo muchas ganas, traigo mucha actitud, empiezan, comienzan a ver las cosas y de repente algo sucede que dicen, no, sabes qué, es que me está costando trabajo porque viajo mucho, no, sabes qué, es que me está costando trabajo porque no estoy acostumbrado, fíjate que no tengo la costumbre en nuestro programa de nutrición, como tenemos una plataforma donde te ponemos un nutriólogo en todo momento, desayuno, comida y cena todos los días de la semana, les pedimos forzosamente que haya una fotografía de la comida, ¿por qué? Porque pues obviamente atendemos en todo México, en España, en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, en Costa Rica, pero pues no estamos, no somos omnipresentes, no estamos en todos lados, pero si nos mandas la fotografía podemos evaluar si como lo estás controlando, tu alimentación está bien o mal controlada, de hecho mis coches están todo el día dando atención y obviamente si hay algo que tienen que ajustar, le dicen al usuario y le enseñan, ese es la, ese es, ese es como funciona el gran método que tenemos, pero entonces te encuentras con los pretextos, no, fíjate que es que no le tomé foto, no Pepe, no puedo tomar foto de mis comidas, es una fotografía, o sea si yo conozco gente que le toma foto a todo lo que ve, entonces es más hay personas que les encanta tomar fotografías para el Instagram, para presumirle a los demás que está comiendo, aquí en este tema o en este proceso o en este programa el tomar fotografía te garantiza que te vas a perder peso porque un coach lo va a revisar, no, no puedo tomar foto, se me olvida, no, fíjate que me tengo que empezar una vez a la semana y se me olvida, híjole, tengo que comprar una báscula para hacer mi medición de composición corporal, pues claro, pues si se supone que te voy a dar, te voy a brindar la asesoría y revisar que tu pesaje estés cambiando tu composición corporal cada semana, ocupas comprar la báscula, te digo, tengo una persona en Costa Rica por ejemplo, tenemos varios pero vaya un cliente de Costa Rica o en Colombia, pues obviamente no les puedo decir que te tomen pinzitas, tienes que comprar una báscula, ni siquiera son muy caras, pero entonces ahí viene la bola de pretextos, tengo que comprar también una báscula de cocina, tengo que pesar, oye y que sucede cuando voy a un restaurante, cuando vas a un restaurante no te voy a pedir que te lleves la báscula de cocina, claro que no, no, pues o sea sacar la báscula y te digo, hay quien si lo hace y tiene unos resultados extraordinarios, yo no te puedo obligar, pero vaya, si tú tomas la foto y no la mandas, pues con eso uno de mis coches puede evaluar, pero pues también sales al restaurante y no le quieres tomar foto porque pues pareciera que se te acaban las fotos del celular, entonces hay un tipo de marañas de repente, y te estoy hablando obviamente con pretextos comunes de mi programa, o sea, yo te puedo obviamente y escucho muchísimo de otras gentes que se quejan del nutrólogo, todo nutrólogo te tiene que decir una cantidad específica de que comer, o sea, el nutrólogo si te dice, tienes que desayunarte un plátano, pues te tiene que decir un plátano de cuantos gramos, si tu nutrólogo no te dice eso, si nada más te dice un plátano, digo, pues es que hay plátanos de 80 gramos y hay plátanos de 170 gramos, estás hablando de una composición de nutrición muy diferente, oye, cómete una hamburguesa, pues una hamburguesa normal de McDonald's o una Super Whopper de así, de las que traen tocino y media vaca encima, pues obviamente son diferentes, las porciones cambian, tu nutrólogo te tiene que decir exactamente la cantidad y tú tienes que hacerle caso a la cantidad que tu nutrólogo te dice, si tú no haces eso, pues por eso no tienes los resultados que siempre has querido, si te dice que tienes que desayunar a comer y cenar y tú nomás no cenas, también ahí viene otro tema, el tema es, si puede ser flexible, pero aún así tu nutrólogo o tu coach tiene que dictarte ciertos parámetros para que se cumplan y tú tienes que estar dispuesto a cambiar, porque si no lo haces, no puede haber resultados donde no se quiere hacer lo que algún programa o unos parámetros te dictan, ¿sale? Vamos a más música y seguimos con este súper tema, no le cambies, estás en Exafit y la Comunidad Dieta Flexible, seguimos en la Comunidad Dieta Flexible y en Exafit, soy Pepe Les Pérez, seguimos hablando sobre el tema de hoy de, es culpa de mi nutriólogo, es culpa de mi sistema, mi dieta no funciona o eres tú el que no quieres cambiar. Muchas veces hay personas también que entran a nuestro programa y he escuchado también en otros, con otros nutriólogos que llegan y, pues, ¿qué crees? Es que si quiero hacer dieta, tengo muchas ganas de llegar al verano, pues, con un mucho mejor cuerpo, ya abrierte del cuadrito y eso, quiero llegar bien, bien rayado, quiero llegar muy bien sintiéndome bien al verano, pero ¿qué crees? Es que la siguiente semana es, se casa mi amiga Marta y en 15 días, pues, mi ahijada tiene 15 años y al final de mes tengo un viajecito a Cancún y, pues, obviamente, pues, sí, todo se puede, pero entonces tienes que estar consciente de que nunca va a haber un momento ideal para que comiences un plan alimenticio, nunca va a haber un momento ideal para que tú digas, realmente, ahorita todo, todo el universo y todo conspira para que yo pueda hacer una dieta bien estructurada tres mesesitos, no existe un momento justo, Pepe les viajo mucho, viajo muchísimo, entonces que el que viaja está destinado a ser gordo o el que viaja ya no puede hacer un sistema de alimentación o cómo es eso, claro que se puede, pero tienes que estar con mente abierta y enfocado a que la persona que te va a asesorar te diga según tu estilo de vida, yo no podría ponerle algo similar a alguien que viaja mucho constantemente, a alguien que puede cocinar todo el desayuno y comida y cena en casa y no es que uno esté más fácil que otro, porque también ese es otro, no, pues es que ella tiene unos resultados bien chingones porque ella tiene tiempo, ella no tiene hijos ella puede hacer esto, no, o sea, tú tienes que enfocarte en ti y preguntar a tu nutriólogo preguntar a tu coach, tengo estos problemas para poder hacer lo que creo que debo de hacer, que me sugieres que haga y lo que te sugieran que hagas pues tienes que hacerlo y tienes que darle prioridad, ya hablé en la semana pasada de los podcasts sobre la prioridad, ahora si no es tu prioridad, entonces tampoco no es ir echando culpas, fíjate que este programa, fíjate que eso no sirvió, fíjate que esto acá no me funcionó, hay que ser honestos y decir bueno, pues no me funcionó a mí porque yo no quise hacer esto, yo no quise hacer este cambio, yo no quise dejar de ir a la boda de Marta, no quise dejar ahí los 15 años de la hijada, no quise dejar de ir a Cancún y está bien y está perfecto, no es el tema si estás bien o está mal, no, aquí el tema que estoy tocando entonces del programa no es culpable de que tú no quieras cambiar, o sea, volvemos al tema del ejemplo del gimnasio, el gimnasio está la que está dando prioridad a otras cosas, eres tú, ahora, la boda de Marta, pues es una noche del sábado, los 15 años de la hijada, pues es una noche de otro sábado, van dos días, el viaje a Cancún, cuatro, cinco días, bueno, son siete días de treinta, que me parece no son consecutivos, que no vas a poder hacer un sistema, bueno, y los otros veinte, veinte y un días, ¿qué pasa? Si los hicieras chingón, no avanzarías tal vez todo lo que queremos, pero tal vez podrías avanzar algo, y entonces ese fue el momento justo, ese fue cuando las constelaciones se adaptaron a que pudieras cambiar tu cuerpo y tu salud, ¿sale? No le cambies, seguimos en este tema, soy Pepe Les Pérez, tu coach de Nutrición, estás en Exafit y la comunidad de Terresil, vamos a la música y regresamos. ¿Qué tal, cómo estás? Soy Pepe Les Pérez, tu coach de Nutrición, seguimos en Exafit y la comunidad de Terresil, hablando sobre el tema de que es culpa de mi nutriólogo, de mi sistema de alimentación, es culpa de mi dieta, es culpa de todo mundo, menos mi culpa, por lo que no me sirve este cambio, o no he logrado mi cambio en composición corporal o en mi físico. De nada sirve que también intentes lo que ya no te funcionó en alguna ocasión. Ya en cápsulas anteriores ya te dije, obviamente, el cómo no puedes echar andando, andar echando culpas ya otra cosa de por qué no funciona, cómo tú tienes que hacer que sea tu momento para que funcione, así tengas eventos sociales, así tengas viajes, así viajes, o sea, por trabajo mucho, tienes que hacer que se adapte ese estilo de vida y tienes que preguntarle a la persona que te asesora qué tienes que hacer en dados casos. Si tu nutriólogo no sabe, pues consigue un coach que sí sepa. Aquí estoy. Ahora bien, fíjate bien, de nada sirve que intentes lo que en otras veces no te funcionó. O sea, si ya alguna vez intentaste un tipo de dieta que no se adapta a tu estilo de vida, por lo que tú quieras, no se adapta por tus gustos, porque la lista que me dio mi nutriólogo, fíjate, pues que no me gusta, pues ¿quién aguanta lechuga y etún? Nada más. ¿Quién aguanta a base de puro tomar agua? ¿Quién aguanta a base de puro laxarse, a puro de dietas de esas que no sirven de dietas patito, de dietas de folletito, que no están personalizadas? Ya he hablado en otros postres también que tienen que estar personalizado a un objetivo calórico, a tu objetivo de entrenamiento, a un objetivo que cada persona tiene. ¿Podrías tú pesar exactamente lo mismo que otra persona y tal vez tener la misma edad y tener un gasto energético totalmente diferente? Dietas iguales no sirven, no sirven. Y si tú intentas la dieta que no te funcionó, pues ¿a qué le tiras? Si ya probaste otro sistema que no fue el indicado, tienes que buscar otro método o tienes que preguntarle al coach de tu confianza, oye, la vez pasada no me funcionó por esto. ¿Qué consideras que debo de cambiar para que ahora sí me funcione? Pero hablando, preguntando, diciéndote, y tú siendo bien honesta, bien honesto, ¿por qué no te han funcionado los otros? Ahora, si regresas a algo que no te funcionó con toda la mentalidad de decir, ¿sabes qué? No me funcionó porque realmente le puse dos días de ímpetu, o sea, realmente no lo intenté, ah, bueno, pues vuelvo a intentar, o sea, ahí sí, ahí sí. Pero si es algo que no se adapta y que por eso que no se adapta realmente no puedes tú arraigarte a ese sistema, pues para que pierdas más tu tiempo, ¿sale? No le cambies, estás en Exafiri, la comunidad de Interflexible, vamos a más música y regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pepe Les Pérez, tu coach de nutrición. Seguimos en Exafiri, la comunidad de Interflexible. Ya hablamos sobre el tema de nutriólogo no me sirve, la dieta no me sirvió. Pero fíjate que es culpa de todo mundo, es culpa realmente de este sistema, cuando no quieres aceptar que tal vez la de la culpa es de la culpa eres tú. Si este tema te gusta, búscanos en Comunidad de Interflexible o en Spotify o YouTube, perdón, como Comunidad de Interflexible, para que escuches o veas este podcast. Lo vamos a dejar grabado para que puedas obviamente volver a escucharlo. Ahora, ¿qué te recomiendo yo? Buscar un método personalizado que aparte tú sí le pidas a la persona que te lo va a hacer y le hables con toda franqueza cuál es todo tu estilo de vida y qué es lo que anteriormente no te ha funcionado. Que tú le digas, ¿sabes qué? En anteriores ocasiones es que me cuesta mucho trabajo hacer ejercicio. O sea, fíjate que por más que quiero, no logro juntar dos días de hacer ejercicio por semana. Fíjate que no logro, pues es que me estás poniendo, es que me ponían puro chayote, calabaza y brócoli, pues no me gusta. Fíjate que me ponen pollo y me caga el pollo, no me gusta. Oye, fíjate que me ponen acá lácteos y no soporto los lácteos. Fíjate que me ponen también mucho, pues tal vez carbohidratos de tipo de grano, frijol, edamame, garbanzo, lenteja y me causa malestar estomacal. Tú tienes que decir a la persona. Y normalmente cuando van con un nutriólogo o a pedir asesoría, nunca dicen cuál es lo que no les funcionó. Y eso a uno que te quiere buscar, coachear o asesorar en el tema de nutrición, pues te sirve, te da un patrón de saber por dónde no. Y no pierdes tiempo valioso tú ni esta persona que te va a asesorar. Ahora, si la persona aún sabiendo todo lo que le estás diciendo no lo considera, pues evidentemente no va a ser algo que te funcione. Pero sí, sí, a mí me pasa, me he seguido, Pepe Les, viajo mucho. Fíjate que viajo muchísimo, Pepe Les. Entonces, o sea, a mí una dieta que me digas que tenga que hacer de pollito y así, pues me va a ser bien complicado, pues yo creo que mejor no. Espérame. Y si te enseño qué debes de desayunar en un restaurante común y corriente de chilaquiles y huevo. Y te enseño a ir a un sushi a comer y decirte qué debes de comer en el sushi que se adapte. Y te enseño que llegando a la cena, que debes de seleccionar inclusive hasta en un 7-Eleven y en un OXXO para que puedas completar tu nutrición buenísima y aunque tú estés de viaje. Sí se puede, o sea, sí se puede. Pero evidentemente tienes que preguntar y tienes que estar abierto o abierta para poder escuchar cuál es la recomendación y aún así decir, oye, a ver, y si hiciera y esto y esto y aprender. O sea, te pongo el ejemplo del viaje porque es bien común que me dicen, es que estando de viaje me salgo, pero pues si de viaje también se puede, igual has de comer. Igual comes y me dijeras tú saliendo de viaje no como, bueno, pues no, no hay manera, pero tienes que comer. El tema es enseñarte qué debes de comer. Sí se puede, ¿sale? No le cambies, vamos a más música, regresamos, eso es en Exafit y la Comunidad de Dieta Flexible. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pepeles Pérez, tu coach de Nutrición, estás en Exafit y la Comunidad de Dieta Flexible. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Si no escuchaste este podcast, este radio en vivo, puedes buscarlos en Spotify o en YouTube como Comunidad Dieta Flexible. Vamos a dejarlo posteriormente grabado. Hablamos sobre no me sirvió mi nutriólogo, no me sirvió mi sistema de alimentación, no me sirvió esta dieta. Cuando tal vez el que no quiso hacer el cambio para que te sirviera fuiste tú. Va a estar, está muy interesante, escúchalo de nuevo, te va a ayudar mucho para que en caso de que ya te haga obviamente sentido decir, bueno, ya me hizo las recomendaciones, Pepeles, fue en la cápsula anterior que debo de hacer para que obviamente volver a intentar, ya sea un método que ya intenté, ya te dije por qué y qué debes de buscar, o buscar un nuevo método que se adapte a mis viajes, a mi estilo de vida, que me enseñen junto con mi coach, que me enseñen que aunque vengan fiestas, bodas, bautizos, primeras comuniones, viajes, que debo de hacer porque el momento perfecto no existe. Tienes que hacer que un momento perfecto para cuidar tu salud y para tener el cual paso suceda, ¿sale? Ok, búscanos en comunidad, digo en Instagram, perdón, como arroba comunidad dieta flexible, arroba comunidad guión bajo dieta flexible, perdón, en Instagram, y en Facebook como arroba comunidad dieta flexible, tu servidor, José Luis Pérez, Pepeles Pérez, Pepeles por Pepeluis, me puedes buscar en Instagram como arroba pepeles guión bajo Pérez. Entonces, busca nuestra plataforma de coaching nutricional, se llama Pocket Coach, búscala en tu smartphone, en tu iPhone o en tu Android, Pocket Coach, regístrate, descárgala, regístratela, yo te voy a regalar ahí unos días para que pruebes nuestra versión Premium sin ningún compromiso. Y, este, más información, www.pocketcoach.fit, así tal cual, www.pocketcoach.fit, al final, F-I-T, o www.comunidadvietaflexible.com, www.comunidadvietaflexible.com, así todo junto. Déjanos tus comentarios, mándanos correos, métete a nuestras páginas, cualquier información, yo contesto a todos mis mensajes en todas las páginas en la de un servidor, cualquier duda, quieres que te ayude sin ningún compromiso, te lo juro, te lo juro que lo hacemos con muchísimo amor y muchísimo cariño para ti, y seguimos en el desafío, nos vemos mañana domingo, en punto de las 7, de 7 a 9, cápsulas de nutrición y música buenísima para que hagas ejercicio, para que escuches en el campo. ¿Sale? Dios te bendiga, mañana nos vemos, estás en ExaFeed y Comunidad Interflexible, ponte Exa.